Tras la orden del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer las regiones separatistas prorrusas de Donitesk y Lugansk en el este de Ucrania, las esperanzas alrededor del mundo que quedaban de evitar un gran conflicto en Europa y por lo tanto las problemáticas que surgirían de ello parecieron desvanecerse. Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, dijo este martes que Rusia no tiene por ahora intenciones de desplegar tropas en las regiones separatistas del este de Ucrania, pero lo hará si hay una amenaza. El gobierno ruso había indicado que estaba enviando fuerzas de paz al este de Ucrania, pero el comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, Josef Borrell, enfatizó que tropas rusas se encontraban en territorio soberano ucraniano. Ante ello, el director de investigación en el Programa de Estudios de Rusia en CNA, Michael Kaufman, expresó que esto proporcionará la base legal para que Rusia use la fuerza en defensa de los ciudadanos rusos de esta república independiente ahí, por lo que decidió llamarlo un teatro político. Algunos líderes occidentales explicaron en un artículo en The Conversation que consideran estos movimientos como una violación del orden mundial, motivo por el cual las sanciones occidentales se están introduciendo ahora y pueden incluir medidas completas y más punitivas. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó a los territorios separatistas y el día de hoy, Washington, en conjunto con Alemania y Francia, anunciará nuevos castigos económicos sobre Rusia. En el sitio de Opinion Vox, muchas son las preguntas sobre si los despliegues de tropas rusas al este de Ucrania son parte de la invasión que el mundo ha estado esperando. Y mientras algunos analistas señalan que no se trataría de una invasión, otros alertan sobre que las vías diplomáticas para salir de este conflicto se están cerrando rápidamente y los expertos dicen que Putin parece estar construyendo un pretexto para llevar a cabo un ataque más fuerte contra Ucrania, llegando posiblemente al extremo de amenazar la capital de Kiev, lo que costaría decenas de miles de vidas y una crisis masiva de refugiados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha expresado que los ucranianos no tienen miedo de Rusia, a cuyo gobierno acusó de cometer una violación de la soberanía e integridad territorial ucraniana. Además, aseguró que las declaraciones rusas no lograrán modificar las fronteras que internacionalmente están reconocidas en su país.